Ford Motor espera y está organizando unos de sus planes de vehículos eléctricos eliminando su SUV de tres filas de asientos y retrasando su camioneta pickup de la próxima generación al tiempo que añade una nueva pickup y también una furgoneta a su futura oferta mientras se adapta a un crecimiento de los vehículos eléctricos más lento de lo esperado. La ralentización de la demanda de vehículos eléctricos ha hecho que automotrices como Ford, General Motors y otras más retrasen o cancelen planes para evitar gastar mucho en los vehículos que son consumidores y que no están comprando con rapidez prevista. Ford, la automovilística estadounidense que presentó sus cuentas, no ha captado los beneficios esperados por el mercado, le ha castigado el mercado con una caída del 18,4%, peor caída diaria en una sesión de Ford desde 2008, se vieron también arrastradas General Motors y Stellantis tras unos resultados que también fueron decepcionantes, pero la fotografía de Ford hace empezar a pensar que también el sector de la automoción puede empezar a estar sufriendo una ralentización económica. La marca emblema y orgullo de los Estados Unidos de América estaba segura de una sola cosa, necesitaban urgente una camioneta 100% eléctrica que representara a Ford. El fugaz éxito de las camionetas Rivian fue suficiente para que la marca del óvalo tomara decisiones apresuradas, entregando un producto que también gozó de un éxito fugaz, pero que la dejó muy mal parada en su primer intento de coquetear con el mundo de los motores sin gasolina. Calificada como un desastre total, hoy veremos cómo Ford fue capaz de decepcionar a millones de compradores que creyeron estar listos para probar un vehículo eléctrico, pero sobre todas las cosas, demostrar lo lejos que hoy está Estados Unidos ante la tecnología china. Antes, brevemente, esta camioneta merece un pequeño, pero pequeñísimo homenaje a un legado indiscutible del vehículo que más representa a la raza fuerte. En los años 70, la Ford F-150 se posicionó como la campeona indiscutible en el mercado de las pick-ups, desplazando a sus principales rivales como las Chevrolet y Dodge D-Series. Este triunfo no fue casualidad, sino resultado de una combinación estratégica de innovación, confiabilidad y una conexión emocional con el público estadounidense. Pero si hay algo a lo que Ford le debe millones de ventas, es a sus publicidades únicas, donde demostraba realmente el poder de la raza fuerte. En los años 70, Ford adoptó un enfoque de marketing audaz y memorable, para destacar la robustez y confiabilidad de sus camionetas, especialmente las icónicas F-100 y F-150. En Argentina, una de las publicidades más legendarias fue la del Hércules en 1974. En este comercial, una F-100 fue lanzada desde un avión Hércules C-31 de la Fuerza Aérea Argentina para demostrar su capacidad para resistir cualquier situación. Este audaz espectáculo posicionó a la F-100 como la pick-up más fuerte de Argentina, y quedó grabado en la memoria de los argentinos como un ejemplo de innovación publicitaria de la época. Anuncios incomparables con los que hoy nos presentan las marcas. En Estados Unidos, el marketing de Ford en esos años también se caracterizó por resaltar valores de resistencia, trabajo duro y conexión con el espíritu americano. Los anuncios de la F-Series solían mostrar las camionetas en entornos rurales o industriales, enfrentándose a terrenos difíciles o tareas exigentes, con eslóganes que destacaban su durabilidad. Estas campañas ayudaron a cimentar la reputación de las Series F como una herramienta indispensable para trabajadores y agricultores, lo que contribuyó a su popularidad inigualable. Este enfoque marcó un antes y un después en los fanáticos de Ford, cómo las marcas conectaban emocionalmente con sus consumidores, mezclando aspiraciones de fuerza, orgullo nacional y confianza en un producto que parecía estar preparado para el trabajo durísimo, tan duro como la realidad a la que se enfrenta hoy esta marca. Hablemos de este electrizante fracaso. El problema principal fue creer que esta camioneta serviría para trabajar, pero sobre todo para usarla en el campo. Una mentira que a Ford le costó muy caro. Para empezar, muchas fallas. Un producto que demoraron muy poco tiempo en diseñar, fue víctima incluso de un grave incendio en la misma fábrica de Ford, algo que dejó muy mal parado a este producto. Que un vehículo se incendie siempre es un problema, pero es mucho grave si ese coche es eléctrico. Cuando esto sucede, apagar el fuego es totalmente distinto a hacerlo con un modelo de gasolina o diésel, porque las baterías actúan como combustible y hacen falta muchas horas, incluso días, sí, escuchaste bien, días, para extinguirlo. Lo hemos visto en muchas ocasiones y cada vez es más habitual, sencillamente porque hay más coches eléctricos en las calles. Eso sí, algunos casos tienen más repercusión que otras, como el incendio del Rima Concept One, con el que se estrelló Richard Hammond, o el Ford F-150 Lightning, que salió ardiendo de la fábrica hace unos meses y ha sido un auténtico dolor de cabeza para la marca. En febrero de este año, se anunció que detenía la producción del Ford F-150 Lightning, la primera versión cero emisiones de su popular pickup. Poco después, el medio Detroit Free Press se hizo eco del incidente que provocó la decisión de Ford. El 4 de febrero, un F-150 Lightning, que estaba aparcado en una campa junto a otras unidades recién fabricadas, salió ardiendo. Las camionetas estaban esperando una revisión de calidad final antes de viajar a los concesionarios y, rápidamente, el incendio de la primera unidad se propagó al F-150 Lightning de al lado, por lo que los efectivos del Departamento de Bomberos de Dearborn no lo tuvieron fácil para extinguirlo. Por esta razón, Ford detuvo inmediatamente la producción para encontrar la causa del incendio y determinar si podía haber sido ocasionado por un fallo de fabricación. La cadena de montaje estuvo parada cinco semanas antes de volver a ponerse en marcha. En todo este tiempo, rápidamente aseguró de que no había ningún fallo que pudiese provocar un incendio espontáneo en más unidades del F-150 Lightning. Tras la investigación, la marca también confirmó que las unidades que ya estaban fabricadas no deberían estar afectadas por ningún fallo, por lo que el incendio fue un hecho aislado. Al parecer, la marca del Ovalo logró dar con el problema concreto que provocó el incendio en esa unidad y estaba relacionado con la batería de litio, que está fabricada por la surcoreana SK-ON. En cualquier caso, SK-ON también paralizó la producción de sus baterías en Corea del Sur durante ocho semanas para investigar si el problema se debía a un defecto de fabricación de sus baterías. No obstante, no es la primera vez que un fabricante tiene problemas con incendios en sus coches eléctricos. General Motors tuvo que enfrentarse a los incendios fortuitos de varios Chevrolet Bolt y llegó a pedir a sus propietarios que aparcasen el coche fuera de sus garajes y lejos de otros coches para evitar sustos hasta que encontrasen la solución. Por supuesto, la imagen de Chevrolet se fue al piso. Finalmente fue un problema del fabricante de la batería, LG, y tuvo que pagar a 1.900 millones de dólares a General Motors. Con todo, el caso del Chevrolet Bolt sigue trayendo clientes furiosos. Por su parte, Tesla ha sido acusada de incendios espontáneos en algunos de sus vehículos, y lo cierto es que varios casos de Tesla ardiendo han tenido notoriedad, como el del Model 3 que necesitó una hora y miles de litros de agua para apagarse. Luego de este grave incidente, inmediatamente las ventas bajaron, y por esa razón Ford decidió reducir drásticamente la producción. Por su parte, Emma Berg, portavoz de Ford, dijo que la automotriz ahora fabricará 1.600 camionetas por semana en 2024 en su centro de vehículos eléctricos Rush en Dearborn, Michigan, frente al plan anterior de 5.000 unidades semanalmente. Las ventas de la Lightning, la cual tiene un precio inicial de 49.995 dólares, aumentaron constantemente durante 2023, y alcanzó un récord mensual de aproximadamente 4.400 unidades vendidas en noviembre. Sin embargo, la compañía solo vendió 16.365 pick-ups eléctricas este año hasta noviembre, un 68% menos que el año anterior. Por supuesto, estas son pésimas noticias. Ford ha pospuesto 12.000 millones de dólares en inversiones de producción de vehículos eléctricos en medio de un enfriamiento de la demanda de estos modelos de batería. También detuvo la construcción de una planta de baterías en Kentucky, Estados Unidos, y está reduciendo otra instalación en Michigan. Pero a ver, no solamente este incendio es lo que alejó a los compradores, también lo han sido las pésimas opiniones de sus compradores, sobre todo refiriéndose a su baja autonomía. Apenas un mes después de presentarse al mercado en mayo de 2021, la Ford F-150 Lightning tenía más de 100.000 reservas, incluso un año antes de estar oficialmente en venta. Las expectativas eran altas, pero algunos realistas no consideran razonable tanto escándalo. Tyler Hoover, amante y coleccionista de autos con casi un millón y medio de seguidores en YouTube, es uno de los compradores arrepentidos de la nueva camioneta eléctrica, que Ford anunció como revolucionaria e importante para el futuro de los Estados Unidos. Esta camioneta no puede hacer cosas normales de camioneta, dijo Hoover en un video viral publicado en septiembre que acumula 3 millones de visitas. Este ex fanático de Ford calificó como un desastre total la experiencia que grabó al intentar usar la camioneta eléctrica, para lo que supuestamente está diseñada, cargar más peso. Las pruebas fueron suficientes para demostrar que el poder de un motor eléctrico está muy por debajo de un V6 Biturbo. Él hizo la prueba con un remolque simple que instaló para visitar a su mecánico y recoger otro de sus vehículos, un Ford Vintage fabricado en la década de 1930. Tan pronto como se dispuso a tirar del remolque vacío, el rendimiento del Lightning comenzó a caer como una piedra. La F-150 Lightning simplemente no pudo con el peso, lo que terminó debilitando sus otras funciones. La carga de su batería desapareció en un instante. Por ejemplo, Hoover la cargó para recorrer 200 millas y su mecánico estaba solo a 32 millas de distancia. El viaje total de 32 millas hizo que se esfumaran 150 millas de alcance de la batería. En su propio análisis dice, Si una camioneta que remolca 3.500 libras ni siquiera puede recorrer 100 millas, eso es ridículamente estúpido para llamarse raza fuerte. Esta camioneta no puede hacer las cosas normales de una camioneta y mucho menos trabajar en el campo, señaló. El youtuber lamentó además que, en las condiciones anteriores, el conductor de la F-150 Lightning deba detenerse cada una hora para recargar las baterías, lo que tomaría alrededor de 45 minutos cada vez, y eso no es práctico en lo absoluto. Más tarde, Hoover admitió que su remolque y su Ford de 1930 no eran necesariamente aerodinámicos, pero su video dejó en evidencia un aspecto importante. El peso adicional y la resistencia pueden suponer un golpe tremendo para la autonomía de un vehículo eléctrico. Las camionetas que funcionan con gasolina también pierden eficiencia al remolcar, pero con estas es más fácil y rápido detenerse a cargar combustible, y no esperar 45 minutos por recarga. Otra historia de terror se escribe para este modelo. Su propietario, Eric Rowe, estaba realizando un viaje tan tranquilamente con su familia y dos perros, y realizaba una recarga ultra rápida en uno de los cargadores de Electrify America. Sí, es la red de recarga que Volkswagen está implantando en Estados Unidos como penitencia por el escándalo de las emisiones de 2015. Cuando el proceso de recarga estaba en marcha, Eric escuchó un sonido fuerte, y tanto el vehículo como el cargador quedaron inutilizados y carentes de vida. Después de constatar que no podía hacer nada, tuvo que pedir asistencia en carretera, ya que estaba a más de 1.600 kilómetros de casa. No era la primera vez que utiliza la red de Electrify America con su F-150 eléctrico. Cuando se trabaja con intensidades de corriente tan elevadas, más de 50.000 vatios y cientos de amperios, muchas cosas pueden salir mal, pero tanto los vehículos eléctricos como los puntos de recarga tienen varias capas de protección para que todo salga bien. En este caso, aparentemente, algo ha fallado estrepitosamente. El F-150 Lightning ha tenido que ser retirado con una grúa en ruedines, ante la imposibilidad de seleccionar el punto muerto de la transmisión. Esto se hace así para evitar daños mecánicos. El vehículo se ha llevado a un servicio oficial de la marca para ver qué ha sucedido. Eric Rowe explicó en Twitter que el vehículo está ahora mismo en el concesionario, a la espera de una nueva batería, que también está mal, aunque funcionaba cuando llegó la grúa. Hasta que no dispongan del recambio, no van a realizar la diagnosis, y no le dieron una fecha estimada para solucionar el problema. Rápidamente tras la viralización, se ha interesado por el caso Emma Berg, la directora global de comunicación de Ford Motor Company. Esto significa que el problema ya es conocido en la central de Ford, y que no es un simple problema de postventa como otros tantos suceden a diario. De hecho, Ford está en contacto con Electrify America, e investigando cuál ha sido la causa de esta avería doble, para ver quién va a pagar los platos rotos. Esto nos induce a pensar que, o es la primera vez que ocurre, o una de las primeras. Por supuesto, Eric Rowe no habría hecho nada mal. Los vehículos eléctricos pueden cargar en cualquier sitio si se respetan los estándares pactados en la industria. No importa que un Ford haya recargado en un cargador que, en última instancia, es responsabilidad de Volkswagen. En Estados Unidos, esto no tiene nada de novedoso. Sucede a diario. Por supuesto, esto afecta en gran manera a todos los interesados en adquirir una camioneta eléctrica. Las noticias para Ford no son para nada buenas en cuanto a la respuesta que tuvo por parte de sus fanáticos. Tal como te dije al principio de este video, la intención de Ford era la de competir con una camioneta que había levantado mucho revuelo, una tal llamada Rivian. Pero esta también no trajo más que dolores de cabezas a sus compradores. Escucha esto. Mitch Dunke, granjero y residente en Utah, se compró hace poco más de un año su Rivian R1T. Durante ese tiempo, y tras unos 38.600 kilómetros, ha tenido siete fallos que lo han dejado tirado. El primero con el sistema de propulsión y el resto con problemas de frenos, tanto del de estacionamiento como con el sistema de frenado en sí. En todas estas situaciones, el coche dejó de funcionar y lo tuvieron que remolcar. No son pocos errores para una camioneta de solo 15 meses. Y lo cierto es que Dunke se hartó de la R1T. Así que se puso en contacto con Rivian para devolverlo. Argumentó que no habían conseguido arreglar los problemas y que no se sentía cómodo con un coche que podía dejarlo tirado en cualquier momento, ya fuera trabajando o viajando con su familia. Sin ninguna duda, la firma de Michigan le ha recomprado la R1T a exactamente el mismo precio que Dunke pagó por ella. A cambio, la marca pidió que borrara todos los videos de sus redes sociales. Todo esto causó inmediatamente revuelo en las redes sociales. Entonces, recordemos que Estados Unidos sigue siendo un país que está muy en contra de todo lo electrificado. Por supuesto, todas estas noticias son leña para el fuego. Por esta razón y otros factores, llevaron a que Rivian este año vendiera menos camionetas que el año pasado y tuviera que despedir al 15% de sus operarios. La compañía prevé un estancamiento en la producción y ha decidido poner el foco en la reducción de costes. La empresa no ha anunciado el número de trabajadores afectados, pero tenía 14.122 empleados a cierre de 2024, según su último informe anual. Las incertidumbres y presiones económicas y geopolíticas, sobre todo el impacto de los tipos de interés históricamente altos, afectaron a las expectativas de Rivian para 2024. Con estas condiciones de mercado, la empresa espera producir 40.000 vehículos en 2024, en línea con la producción de 2023, ha indicado el fabricante. Los analistas esperaban un objetivo de más de 80.000. Además, Rivian prevé unas inversiones de 1.750 millones de dólares y un resultado bruto de explotación ajustado negativo de 2.700 millones de dólares. En pocas palabras, están perdiendo dinero. Otro grave problema de esta simpática camioneta es que se descarga solita. Es como que tu vehículo a gasolina tuviera 50 litros, y a los dos días, mágicamente quedaran 20 litros en tu tanque de combustible. ¡Qué hermosa sorpresa, ¿verdad? Todas las baterías se descargan, aunque estén en reposo sin hacer nada aparentemente. Ocurre con las baterías de 12 voltios de cualquier coche, con la batería de un ordenador portátil y con la batería de alta tensión de un coche eléctrico. Aunque el vehículo o dispositivo en cuestión esté parado, se sigue produciendo la reacción química que hace que la batería se descargue, aunque de forma más lenta. Quizá te ha pasado alguna vez. Cuando has querido volver a usar un dispositivo con batería después de mucho tiempo, resulta que está descargado. La Rivian R1T pierde alrededor del 3% de carga diariamente. Teniendo en cuenta que su batería tiene 130 kilovatios hora de capacidad, estamos hablando de 2,4 kilovatios hora gastados al día estando en parado. Este gasto energético podría deberse a que la R1T intenta mantener la temperatura de la batería en un rango adecuado, incluso en estado de letargo. El sistema electrónico del coche parece, en general, que permanece en mayor alerta que el de la Ford. Al volver a arrancarla, el sistema multimedia de la Rivian se enciende mucho más rápido que el de la Ford, al que parece costarle despertar de su pequeña hibernación. Como decíamos, la descarga estando en reposo o la descarga fantasma, le ocurre a cualquier batería de litio y, por ende, a todos los coches eléctricos en menor o mayor medida. Pero sin duda, el caso de la Rivian R1T podría considerarse anómalo, ya que es una pérdida muy importante y, en definitiva, es un mal aprovechamiento de la energía. Noticia pésima para todo comprador que buscaba una eléctrica. En el lado positivo de la balanza, si dicha energía se utiliza en mantener la temperatura de la batería en un determinado margen, ese gasto podría alargar la vida de la batería. Pero bueno, queridos amigos, la historia de estas camionetas norteamericanas y eléctricas ha estado llena de fracasos. La tecnología china hasta el día de hoy ha sabido moverse bien en este explosivo y ardiente mercado, dejando en ridículo a las marcas tradicionales. No solo lo hacen los eléctricos, también lo está haciendo en los neumáticos. Mira el siguiente video. Un abrazo grande. Adiós. Nueva F-100, la pica que solo Ford podía volver a lanzar. Nueva F-100, la pica que solo Ford podía volver a lanzar.